El haber llevado a sus tres hijas a Huánuco en un avión de la Fuerza Aérea cuando cumplía labor oficial, le sigue pasando factura a José Gaviria. Esta vez, un equipo de fiscales acudió a la sede del Ministerio de Defensa para tomar su declaración como parte de una investigación preliminar que se le abrió en su contra por el presunto delito de peculado en uso en más de una oportunidad. La Fuerza Aérea, Gaviria, trató de excusarse. Es más, apareció con la voz entrecortada en el programa 2022 que conduce Mávil a Huertas. Yo tengo un dolor y una indignación tremenda por este reportaje porque tocan a mis hijas, tocan a mis menores hijas, a mis niñas, y eso no es correcto. Yo no me he ido a pasear, yo no me he ido de farra, yo me he ido a trabajar. El viaje de Gaviria con sus hijas de 11, 15 y 31 años fue realizado el 13 de marzo último. El ministro de Defensa debía asistir a un evento por la inauguración del año escolar en la región. Sí, efectivamente, como les dije, me pidieron llevarlas. Honestamente, yo no vi ningún inconveniente, había sitio en el avión para llevarlas. Deseaba yo también estar con ellas, así como ellas conmigo. Son mi vida. Tras las diligencias realizadas, el ministro de Defensa, ante un medio local, indicó que aceptará cualquier sanción que se le imponga por el viaje realizado.